que tal amigos de machín como están tremendo desmadre que hubo antes del encuentro entre napoli y frankfurt las calles del centro de la ciudad de napoles fueron escenarios de disturbios y enfrentamiento en napoli goleó a frankfurt con marcador global de 5 goles a cero marcador de vuelta tres goles a cero doblete de víctor oscimen y uno más de cienisqui los han ingresado en minutos del 7 los napolitanos están en la siguiente ronda alonso cebes fue anunciado oficialmente este miércoles como nuevo refuerzo del chicago fire el mexicano deja españa para llegar a la mls quien llega préstamo durante la temporada 23 según transfer market los tuzos habrían recibido más de un millón de dólares por la sesión del mexicano a cebes sólo disputó 10 partidos con el oviedo el equipo de españa finalizó el préstamo y pachuca no lo consideró para esta clausura 2023 que les parece hola amigos les habla alonso cebes y sólo para decirles que estoy muy agradecido de poder estar aquí ya en chicago y espero verlos pronto en el sol del fin vamos chicago luis chávez se sintió triste por no irse a europa en el mercado de paz anterior el favor de pachuca ya superó esa tristeza de no ir a feiennor chávez quería irse a los países bajos y esto fue lo que dijo para marca claro ya lo dejé pasar ya lo superé pero si en su momento me me sentí un poco triste porque obviamente no no llegaron muchas ofertas y esa oferta que llegó yo yo quería tomarla al final no se pudo no se pudo dar pero me concentré en lo demás para que vuelva que vuelva a llegar en este mercado que se abre chávez defendió ochoa asegurando que si el portero tiene un buen nivel deberá ser el portero del tricolor pues yo creo que lo que necesita la selección es jugadores en su mejor momento si memo tiene 50 años y juega mejor que los demás porteros pues tienen que jugar o sea son cosas obvias el chima ruiz está jugando su continuidad con tigres en caso de ser eliminado esta noche por orlando y el sábado perder el clásico regio en casa la directiva felina estaría tomando la decisión de terminar su relación con el estratega pero el clásico nacional de este sábado calo reinoso recordó que el momento cuando oribe peralta se acercó a sus ex compañeros del américa y como sabemos causó polémica el ex jugador declaró que no se puede cambiar la playera con el rival por respeto a la afición yo siempre les dije aquí que no se puede cambiar playera con el rival ustedes deben de tener un respeto a la afición es increíble que termine un clásico que perdiste y el jugador se queda en la cancha a platicar reírse y cambió el playera con el rival cuando el aficionado sale del estadio llorando no merece ese desprecio de nuestra parte en mis tiempos jugar contra chivas era un odio natural eran otros tiempos tenían alberto guerra uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos en chivas dijo el ex jugador cuando calo rotonde fichó con cura azul algunos de sus ex compañeros en argentina le comentaron que la liga mx era una liga tranquila sin embargo el jugador aseguró en entrevista con tu dn que nada de eso es cierto encontré una liga muy muy complicada equipos muy fuertes uno por ahí siempre escucha la liga mexicana es algo tranquila yo creo que ahí está el error cuando uno llega a confiarse o creer que va a venir y va a poder jugar caminando y todo lo contrario acá tienes que entrenar y estar al 100% porque el 99% no sirve dijo el jugador de la máquina jerry martin buscará renovar su contrato con las águilas al menos hasta el 2006 el delantero de la américa no piensa salir de copa y quiere quedarse por más tiempo pachuca presenta su playera conmemorativa por sus 130 años en chivas se ilusionan con la dupla de vega y víctor guzmán el chicote caderón comentó que esa dupla hará un chingo de cosas alexis viene regresando de una lesión en la semana ha trabajado para ganarse su lugar el pocho nos ha regalado tres puntos son dos jugadores muy buenos le ayudan mucho al equipo la gente quiere verlos jugar juntos el clásico será el primer partido para ellos dos quiero que entre los dos van a ser un chingo de cosas buenas para la institución dijo el chicote y bien amigos de machine recuerda suscribirte al canal si te gusta el contenido de compartir este vídeo con tus amigos activa las notificaciones y deja un buen like síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo